Por mucho que pase el tiempo, yo no la pienso olvidar. las historias de amor no cambian. ¿Cómo Teodoro requiebran los hombres a las mujeres? Lo único diferente vistiendo de mil mentiras una verdad. es la forma de contarlas. Si no te quiero te enfadas y enojaste si te quiero. Esta la escribió Lope de Vega. Porque ahora serás mío. y la dirigió Pilar Miró. Naturalmente es del hortelano el perro. Ni come ni comer deja. El perro del hortelano. El perro del hortelano.